Hay un ruido o no, ¿qué? No es flow, es mucha noche escuchando cumbia Pero no pasa nada, puedo hacerlo, soy muy pendejo Entiendo que te pusiste nombre porque entendiste que tu peor enemigo en el rap es tu reflejo Y seguís compitiendo contra él y las escribís para hacerte infiel Sos re tonto, sos re idiota No pasa nada, la verdad que en esto voy rimando, sos malmota Pero está bien, es otro episodio A vos te seba el tema del chuki, de amor y odio Porque te querés pero al mismo tiempo te odiás Y está bien, vos sos el rapero de la peli que parodiás Porque no podés ser un rapero en serio Me estás diciendo en serio que vos tenés criterio A la hora de escribirte una rima, pones un nombre Y lo demás lo completás como la del dache, que te asombre Ay que nadie lo ayudaba, que tonto Ok, 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 ok Ok, viene el reflejo que te gana en esta instancia Perdiste el lobo, la verdad que no hay más circunstancia Este rap la porta y a vos te lleva el tema del porta Porque el rap lo tenías 700 en distancia No te das cuenta, te digo no sos confiable Se golpea y te digo que no sos viable Este es el ejemplo de que cuando paso el tiempo Te digo que tus defectos se volvieron más notables No pasa nada, te enseño del desempeño Tienes reflejo rimando desde hace un milenio Yo soy reflejo porque le muestro a toda la gente Porque a los grandes los considero pequeños No te das cuenta ¡Aplausos! Va a la vuelta Va a la vuelta, ¿Vit? El que tengan, guacho, el que tengan, pero ya Mira, chicos Va a la vuelta Venga, duro, venga, duro, venga Venga, duro, venga, venga, venga OK, vos no entendés Me voy asimilando tranquilamente Que tengo la fluidez Yo a rap lo tomo como matemática Tu primera ronda, un uno Te digo, no lo salvas ni un diez Entonces, te digo que esto es un desafío Si paso a la final Porque la gente no quiere puterío En el rap, en lo que brindas Simplemente te digo Que con esta bataza vos te callas Y en esto, que siempre voy al 100 Fijate que yo puedo ir comandando Siempre este tren El quinto quiere un representante bueno Y te digo que anteriormente yo lo representaba bien Entonces, te digo, es un titán Y si te salvás de esta ronda Es porque te salva la underdan ¡Oye! ¡Perdonale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eh! Antes lo representaba bien Hay representantes abundantes del quinto Este lo inventa Hay gente que tiene problemas Y el puterío nace del tonto que lo comenta No pasa nada, la verdad Que en esto vos te estás convirtiendo Pero está bien, mi contrincante, que poca cosa Si a lo grande lo haces pequeño A mi verga, decíle monstruosa Porque te va a caer adentro y es demasiado No pasa nada, mi verso Vos te sale improvisado, pero está bien Vos no entendés el mensaje Si al rap lo tengo a 700 kilómetros de distancia Se pagó el pasaje Para venir a verme de vuelta Pero no pasa nada La verdad que en esto está resuelta Porque no entendés que te vas en la primera El rap fue por un camino Yo por el otro Pero el mundo es una escena Tiempo Aplazo, Rocky Lomo Reflejo, subo, macho Dale, puto Que no aplabes, amigo de Marco Aplazo 3, 2, 1 2 a 1 Pasa, golf Aplauso Aplauso ¡Sos ¡Gracias!